Hola amiguitos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Cecilia E.I.A. Continuamos con Copa Trifuerza y esta primer carrera se llama Mina Warrio con este nuevo personaje que es Funky Kong y que comience esta nueva carrera, ahí tenemos a Warrio y en primer lugar se encuentra Don King vámonos por estas vías del ferrocarril agarrando un poquito de velocidad con permisito, ahí ya agarramos el primer lugar con este carrito amarillo ahorita estamos compitiendo vamos a meternos a la primer mina y nos están recibiendo estos murciélagos uy, vamos a ver que nos va a tocar por aquí nos tocó doble y nos tocó una moneda y un caparazón para irlos arrojando vamos a agarrar la monedita ahí vemos este vagoncito que lleva un poquito de oro parece a ver, vamos a irnos por aquí a ver dónde nos va a llevar creo que este es un atajo si miren ahí estamos viendo las vías si salimos un poquito antes ya que tiene estos para darnos velocidad y comienza la segunda vuelta vamos muy bien agarramos velocidad atrás de nosotros viene Don King y también creo que es Bowser y Wario esos son los cuatro personajes que damos adelante uy, uy, no ay, alguien nos va a meter este caparazón uy nos va a quitar un poquito de ventaja ahorita no nos dieron el doble ya que tenemos el caparazón en la mano nos va a quitar un poquito de ventaja uy, nos dio velocidad bien poquita vamos a meternos otra vez por aquí ya que vimos que sí tenemos algo de ventaja estamos listos agarramos otra vez estos vías y cruzamos la meta y que comience la tercera vuelta hasta ahorita uy, viene otra vez este caparazón no veo quién me lo arroja necesito estar bien al pendiente del mapita para ver quién es el que arroja los caparazones y si son los últimos competidores o son los que vamos en los primeros puestos uy uy, no nos sabe no, no llegó el caparazón que nos arrojaron me quiero ir por el otro lado a ver si puedo a ver si se... al cabo llevamos muy buena la ventaja vámonos por acá uy, no me lo siento ay, este pantalmita ay, este caparazón miren, allá está el camino al lado izquierdo y está el camino que habíamos agarrado y va a salir aquí o sea es casi lo mismo solamente porque nos dan un poquito más de velocidad es lo único que tenemos y terminamos la primera carrera con 15 puntos en segundo con Don Quint la que sigue senda arcoiris uy, están cayendo los pistones y que comience esta carrera en... 3, 2, 1 y arrancamos ay, este Don Quint nos quiere ganar vamos a darle un poquitito que se adelante ¿qué les parece? ya, muchas gracias bueno, ahora vamos a agarrar estas moneditas que tenemos por acá ¿estos para qué serán? oh, no brincas tanto y un poquitito es lo que brincas ay, hay que tener cuidado con los pistones porque si caen uy, nos van a aplastar ahí nos quitaron unas moneditas las dos moneditas que teníamos nos las quitaron, eh ay, qué pistones no sé qué no hay es... uy, no por aquí no se puede uy, no nos volvieron a quitar las monedas teníamos dos hola Don Quint uy, vamos a... uy, la aventé el caparazón dije, no, no vamos a dejar que nos gane esta carrera este caparazón de nueva cuenta nos volvió aquí a estorbar nos mancharon la pantalla aquí nada más hay que tener cuidado en las vueltecitas porque nos podemos caer, eh vamos, vamos, vamos el último lugar va este Yoshi ven el último lugar, eh no puede ser posible vamos a cruzar la meta en segundo lugar yupi y que comience la tercera y última vuelta de esta senda arcoiris porque no arrojo esta banana nada más la traigo llena a mano aquí lo único que no he visto ahí está es que estoy tan clavada en el juego que no me doy cuenta dije, pues no he visto los signos de interrogación que nos pueden dar algo pero solamente nos toca lo mismo bananas, monedas y el caparazón verde oh, ya nos aventaron otra vez un caparazón nos quiere rebasar, eh hay que tener cuidado por aquí ahora sí, que bajen los pistones nada más paso yo y que bajen, eh ay, vamos a cruzar vamos a cruzar y, uy chocamos con don pistón y nos quedamos en siete monedas y cruzamos en primer lugar detrás de nosotros hoy está toda la familia en estos tres primeros lugares, eh y sigue base polar esta es la siguiente carrera aquí tenemos a todos los que nos están saludando y que comience esta carrera en tres dos uno ya arrancamos aquí esta ventaja es que tú te puedes cambiar de vamos a decir callecita o topista nos podemos ir por la amarilla o cuando queramos nos podemos ir por la verde no hay ningún problema ay, aquí ya me aventaron ese caparazón como va a bajar aquí ya voy en segundo ¿quién me rebasó? no supe no supe vamos a ver que nos toca aquí nos tocó doble miren es lo mismo que les digo me tocan bananas y el caparazón y la moneda porque a los demás les toca más cosas a mí no ay ya nos aventaron este caparazón ahí va otro caparazón verde uy esto también nos ayuda a tener algo de ventaja no mucho ay ya nos hicieron chiquitos bajamos bajamos y vamos a sacar nuestro paracaídas uuu listo ya vamos a terminar la primer vuelta vamos con la segunda me voy por abajo ahí si ustedes quieren se pueden meter ahí las dos van por donde mismo no hay no tiene alguna ventaja o algo nos tocó la moneda ah miren ay no alcanzamos a ver esos honguitos de velocidad nos hubiéramos sumado siempre cuando voy en este punto me avientan el caparazón cuando cambio de la verde al amarillo hasta ahorita ya tenemos siete moneditas tiene que ser muy centrado en el medio ahí tiene que estar ya vamos a cruzar y comienza la tercera y última vuelta de esta pista tengo tengo la monedita no cambio no cambio no cambio mejor nos hizo cambiar estoy viendo que hay otra un atajo hay un atajo como que es de hielo vamos a ver si podemos entrar en el ah no pues ya se acabó verdad esta es la última vuelta hasta ahorita lo estaba viendo que es un atajo y lo estoy viendo ahí donde va Mario bebé donde está cruzando y ya vamos a terminar esta tercera ronda y quedamos en primer lugar hoy bajo ya no estamos todos los familia Kong este es el circuito de y Rulet así que vamos a empezar en tres dos uno y arrancamos a ver vamos a ver cómo nos va a ir ahorita tenemos unos diamantes por aquí y veo que también es como una pequeño poblecito de celda subimos uy oye miren qué bonito va Bowser en el barquito de Bowser va Bowser Jr. uy ya nos llegaron hasta en el cuarto lugar vamos a ver si podemos terminar esta carrera en primer lugar miren miren Don Kim y yo estábamos iguales teníamos las bananas alrededor de nuestro carrito ya las arrojamos y ahorita estamos en segundo lugar en primer lugar va Bowser Jr. en el barquito de Bowser como me gusta ese vehículo del carrito ya 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 lo rebasamos y vamos a cruzar en primer lugar vamos 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 a cruzar las nubecitas que bonitas verdad tenemos un caparazón y debes de tener moneditas en esta ocasión tenemos estos diamantes uy no me 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 no quiero que me rebase porque si terminan las alguna carrera en segundo ya no te van a dar las tres estrellitas en la copa me rebasó este don king junior que tiene la gorrita no no se llama don king hoy vamos a cruzar en tercero pero es la última vuelta esta con permisito agarramos a ver que nos dan ay no miren tenemos un champiñón de velocidad lo alcanzamos ya nos falta poquito para terminar y tenemos que cruzar en primer lugar si queremos estas tres estrellitas llevábamos muchos diamantes llevábamos como siete diamantes pero como nos hemos estado chocando nos los van quitando aquí ya los recuperamos de nueva cuenta miren cada vez que nos aplasta la planta carnívora nos quitan los diamantes ya es lo último lo último lo último y cruzamos en primer lugar y obtuvimos nuestras tres estrellitas amiguitos hemos llegado al final de este episodio si te gustó regalanos un like no olvides suscribirte a nuestro canal Cecilia e Ian y te sigo invitando a la lista de reproducción donde podrás encontrar este y más contenido de Mario Kart Deluxe y con los nuevos personajes así que nos vemos para el siguiente episodio adiós amiguitos chau